Hoy día está cantando nada menos que en la ópera de Roma. Es una verdadera embajadora de nuestro país en el mundo entero. Ahí ya tenemos con nosotros a la señora Gloria Crisiones. Exacto. Más conocida. Y Gloria quiere evocar la acción, la figura, el espíritu de Don Nino y Doña Margarita con su primera interpretación. Exactamente. Ya tenemos a Gloria del Paraguay que nos va a interpretar Ave María. Adelante Gloria del Paraguay con estos aplausos. Gloria Crisiones. Ave María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!